Fiscal General fue denunciada ante la Comisión de Acusaciones tras dejar en libertad a disidentes que viajaban en carros de la ONP. Los disidentes se encontraban en fragancia. El pasado 28 de noviembre fue la década ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia en contra de la Fiscal General de la Nación Luz Adriana Camargo. La denuncia fue interpuesta por el ciudadano Santiago Suárez y la razón fue la puesta en libertad de varios disidentes de las FARC que se movilizaban por el país en camionetas de la Unidad Nacional de Protección, UNP, y que claramente no tenían estos esquemas asignados por Magnet. Es importante recordar que los hechos se dieron el pasado martes 23 de julio cuando varias camionetas de alta gama fueron abordadas en un retén militar y los uniformados hallaron a varios disidentes que eran buscados por la justicia. Entre los que se transportaban estaban Erlinson, Echavar y Escobar, alias Ramiro, quien fungía como líder de la estructura 18. Tras la captura de estos disidentes, luego la Fiscalía decidió dejar a cuatro en libertad, pues se encuentran dentro del proceso de paz que lleva actualmente el Gobierno Nacional con el EMC, Estado Mayor Central. Pese a ello, Echavar y Escobar se encontraba en plagancia, pues estaba portando armas y municiones en uno de los carros de la Unidad. La denuncia presentada indica que las actuaciones de la fiscal se habrían dado en contra de las políticas de seguridad y justicia del Estado, al justificar la suspensión como parte de las negociaciones con grupos armados ilegales. Es fundamental que cualquier actuación relacionada con los combatientes de la paz se realice dentro del marco legal establecido en el Acuerdo de Paz, Garantizando así la implementación efectiva de los mecanismos de justicia transicional y contribuyendo a la consolidación de la paz en Colombia, comentó. También el denunciante aseguró lo siguiente. Fue inconstitucional que el 23 de julio de 2024 la fiscal emitió esta solicitud de liberación. Estas personas fueron capturadas en plagancia. La actuación de la fiscal contraviene el principio de legalidad, consagrado en el artículo 250 de la Constitución Política. Los fiscales deben actuar con imparcialidad y respeto a la ley. La solicitud de presentar una clara transgresión a este principio fundamental, indicó. Disidentes del EMC no son los únicos beneficiados por el gobierno. El ELN también recibió premio. Los integrantes de la Organización Criminal Comuneros del Sur, Grupo Disidente del ELN, harán parte de una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional y, por tal razón, la Fiscalía suspendió órdenes de captura en contra de los cabecillas o representantes, ahora delegados de paz. La Fiscalía explicó que fue por solicitud de expresa a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que se tomó la determinación de suspender temporalmente las órdenes de captura que se encuentran vigentes en contra de quienes punjen como voceros o representantes del Grupo Comuneros del Sur, para que participen de la mesa de diálogos por el Gobierno Nacional. La decisión fue adoptada mediante la Resolución 502 de 2024, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos legales esenciales y la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la solicitud del Comisionado de Paz, quien certificó que el proceso con esa organización armada se encuentra en estado avanzado y que las diferentes fases previstas sean surtidos de manera exitosa y satisfactoria, señaló la Fiscalía. En la solicitud que Isol gobierna la Fiscalía se acreditó, según el ente acusador, la necesidad de definir una delimitación temporal y territorial para garantizar la presencia de asistencia a los representantes o voceros de este grupo criminal, responsables de escenas de atentados, ataques y asesinatos en las zonas de injerencia.